Todos los días, en todo el mundo, miles de personas utilizan un dispositivo móvil, buscan información, descubren productos y acceden a servicios. El smartphone ha reemplazado al ordenador como primer punto de contacto. Hoy en día, la experiencia del cliente está dividida en micromomentos. Las marcas tienen que estar presentes, ser útiles y responder rápido. Precisamente allí, donde se encuentra la gente, en el smartphone. ADA es la plataforma integrada más innovadora para el mobile engagement. ADA te ayuda a crear campañas de contenidos 100% mobile friendly, distribuir estos contenidos a través de múltiples canales, web, social, SMS e email. Medir el éxito de las campañas con datos, estadísticas e informaciones correspondientes. Con ADA, puedes trazar la interacción con tus clientes y conocer su experiencia. ADA reúne varias herramientas diseñadas para los dispositivos móviles. ¡Bienvenido a la era del consumidor! ¡Bienvenido a una nueva manera de comunicar! ¡Bienvenido a un nuevo reto! ¡Tendrás éxito con la tecnología adecuada! ¡Esto es ADA!